Música Serpientes Serpientes, vamos a hablar de serpientes, quizás la sola palabra para muchos genera sobresalto, genera reacciones de miedo, de temor, inclusive existen personas que ni siquiera las pueden ver en fotos o en documentales, pero este temor se genera básicamente por falta de conocimiento, al igual que muchos de los temores que poseemos los seres humanos se da porque no las conocemos, por lo general le tenemos miedo a lo que no conocemos y en este caso de las serpientes, todo lo que escuchamos alrededor de ellas son aspectos negativos, solo oímos noticias de ellas cuando muerden a alguien, porque cierto número de personas pueden morir por la mordedura de algunas especies venenosas, pero nunca escuchamos los aspectos positivos alrededor de ellas y qué tan importantes son para nosotros. Quizás para muchos sería ideal que desaparecieran, pero estos animales juegan un rol muy importante e inclusive nuestra supervivencia depende de la existencia de las serpientes y eso es lo que vamos a tratar también de conocer un poco más acerca de ellas. De hecho desconocemos tanto que hasta la misma clasificación a veces resulta ser un poco compleja, quizás puede ser muy sencillo pensar que podemos identificar fácilmente una serpiente, simplemente un reptil que no posee extremidades, que se arrastra, que su cuerpo está cubierto por escamas, pero tenemos muchas otras especies de animales en las que son muy similares a las serpientes y en realidad no lo son. Una característica que poseen ellas es que no poseen párpados, nunca cierran los ojos, de ahí el mito de que es falso, de que una mujer en embarazo hace que una serpiente se duerma y que los hemos escuchado. Tampoco encontramos en ellas oídos externos, aperturas auriculares externas, pero no quiere decir que sean sordas del todo, pueden sentir vibraciones del aire, del terreno, de cierta forma escuchan de su manera. Estos temores, basados además del desconocimiento como lo decía, también son fundamentados por una gran cantidad de mitos y creencias, algunos mitos que vienen inclusive de los griegos, de las culturas griegas, de la misma Biblia, en donde es una serpiente la culpable de la situación a veces que vivimos de pareja en la actualidad también. A nivel local, vamos a encontrar una gran cantidad también de mitos y creencias y depende de la región donde nos encontremos, vamos a encontrar una gran cantidad de historias relacionadas con las serpientes. Por ejemplo, en el Pacífico colombiano, algunas comunidades creen que si una mujer descuida al bebé que esté lactando, va a venir una petacona, para ellos la petacona es la conocida boa constrictor, y va a succionar del pezón de su madre y va a beber leche, y la cola la va a introducir en la boca del bebé. Si le preguntan a alguien quién lo ha visto, nadie. Estos mitos se crean con el fin de que sus madres no descuiden a sus bebés, pero también existen creencias, por ejemplo, de que si una serpiente la parten en dos, cada extremo se convierte en una serpiente diferente. Si alguien golpea a una serpiente con una rama que está verde y la serpiente muerde la rama, el veneno va a ir a través de la rama, que si una mujer está menstruando no puede salir al campo porque le van a perseguir las serpientes, que si se encuentra en una boa muy grande va a expulsar un vaho que va a atontar a la persona y se la va a comer. Entonces, existe una gran cantidad de historias que lo único que propenden es por generar una desinformación y generar un miedo aún mayor alrededor de las serpientes. Entre estos mitos también se encuentran que si alguien encuentra a una serpiente, lo más probable es que terminen matándola, o si alguien llega mordido por una serpiente al hospital, salen a buscar la pareja, porque los humanos muchas veces creemos que las otras especies de animales se comportan igual que nosotros y también deben estar acompañadas porque pobrecitas es mejor estar acompañados, si debe estar la pareja, debe estar la esposa, la novia y salen a buscarla y la primera que encuentren esa era la pareja y la van a matar también. Entonces, hay una gran cantidad también de mitos que llevan a estos temores. Y esto trae como consecuencia que siempre ante la presencia de una serpiente se busca un palo, un machete o algo con que ir a matar el animal. Inclusive muchas veces hasta les prenden fuego y pues terminan con muertes muy crueles sin tener en cuenta que son animales que también sienten dolor, también tienen derecho y pues a veces son muertes muy crueles para estos animales por este temor. La cultura en algunos países hace parte también de sus amenazas, el consumo de su carne, el consumo de órganos, de la sangre de algunas especies, lleva a que muchas poblaciones sean exterminadas. Inclusive algunos dentro de la cultura, algunas actividades pueden verse como deportivas, por ejemplo en Estados Unidos existe la costumbre de capturar cantidades de cascabeles en números muy grandes y pues concursan a quien captura el número de animales en menor tiempo. Y pues todos estos animales al final terminan sacrificados para ser convertidos en souvenirs. Entonces, muchas poblaciones también son exterminadas por estas actividades. También dentro de las amenazas podemos encontrar el tráfico ilegal de fauna. Muchas especies son apetecidas en el comercio ilegal, los coleccionistas de animales que quieren tenerlos como mascotas, algunas especies muy llamativas. En Colombia no es ajeno a este problema y de hecho es bastante alto el comercio ilegal de fauna en el que se incluyen serpientes y la mayoría de las veces son boas constrictos en las que más son comercializadas. Muchas veces este comercio también se da con especies venenosas, con fines de investigación en otros países y muchos animales son extraídos y llevados ilegalmente fuera del país, no sólo con el objeto de ser tenidos como mascotas, sino también con el objeto de generar investigación. Vamos a ver más adelante también el veneno de ellas, cómo puede ser muy importante y por qué sea. La destrucción del hábitat, a medida que destruimos el hábitat de las serpientes vamos aislando poblaciones y muchas veces estos aislamientos, estas fragmentaciones llevan a que muchas especies al tratar de pasar de un parche aislado a otro sean muy susceptibles a predadores. Entonces también genera un impacto negativo en la conservación de las serpientes. La construcción de carreteras, además de la fragmentación también de los hábitats, lleva a que estos animales al tratar de cruzarlas terminan siendo atropelladas y el número de animales que mueren bajo estas circunstancias también es bastante alto. La contaminación, que nosotros los humanos, tenemos todos estos factores que llevan a que estos animales en sus poblaciones se vean amenazadas, son principalmente por actividades nuestras. Y la contaminación puede llevar también a que muchos animales, y esto es muy común en ellas, terminan atrapados en basuras o en objetos que nosotros dejamos en los hábitats, en los ecosistemas. La introducción de especies, los gatos, por ejemplo, son grandes predadores de serpientes. Cerdos y muchos otros animales, gallinas, acaban fácilmente con poblaciones grandes de serpientes. Muchas veces la investigación científica mal manejada puede llevar a poner en riesgo las poblaciones de serpientes. Entonces, si es cierto, se requiere información para poder hacer conservación. Entre más información tengamos, mejores estrategias de conservación podemos plantear alrededor de las serpientes. Pero muchas veces, mucha de esta investigación requiere que se hagan colectas grandísimas de poblaciones de serpientes para ser mantenidas en colecciones de referencias. Y muchas veces, estas colecciones de referencia terminan siendo una competencia de cuál es la colección más grande en comparación a otra y pueden acabar con poblaciones de serpientes. Entonces, no sabemos el impacto muchas veces del número de animales que se puedan llegar a extraer, cuál es el adecuado o cómo se están afectando las poblaciones. Trampas que se colocan para plagas, animales considerados plagas, como roedores, ratas y ratones, pues las serpientes también terminan atrapadas en este tipo de trampas y también se ven afectadas por esto. Pues terminan con una muerte bastante cruel también. Bien, películas, todas que propenden por generar un temor mucho más grande. Ninguna de estas películas muestra la realidad del comportamiento de las serpientes o nada tiene que ver con la realidad. Serpientes en un avión, anaconda, que ya hay como cuatro o cinco versiones, en donde ninguno de estos aspectos se observa que haya sido tenido en cuenta comportamientos naturales de ellas. Es más, generando un temor. En el caso, por ejemplo, de anaconda, si mal lo recuerdo, en la película al final terminan quemándola para poderla matar. Y pues el animal sale gritando y no hemos encontrado la primera serpiente que grite. La trama de la película, como muchas películas, es que sus crías, mataron sus crías y la mamá se fue a buscar venganza. Y vamos a ver, las serpientes no cuidan a sus crías y tampoco va a ocurrir eso, pues son las mismas tramas de todas las películas. Entonces, este tipo de películas lleva a que se genere un temor mucho mayor y la primera reacción alrededor de las serpientes sea tratar de matarlas porque consideran que son nuestras enemigas. documentales, sí, los apreciamos mucho cuando muestran nacimientos, cómo se hace conservación, cómo estamos protegiendo muchas especies de animales, salvándolos de la extinción. Pero el programa siguiente puede mostrar a alguien justificando matarlas para sobrevivir con argumentos que no son ciertos o para sobrevivir. Entonces, muchas veces generan contradicciones que pueden confundir y generan justificaciones para muchos. Es decir que se pueden matar o hay que matarlas. Pero hablando en modo general de las serpientes, y si vamos a conocerlas un poco más por qué son importantes, en el mundo existen aproximadamente unas 3.000 especies de serpientes. Y de esas 3.000 especies, sólo el 10% son especies venenosas que pueden causar la muerte a un ser humano en caso de que ocurra una mordedura. Me refiero a que puedan causar la muerte porque muchas especies son venenosas, pero no ejercen riesgo, puedan causar la muerte a un ser humano en caso de que muerdan o inoculen sus venenos. Muchas especies poseen venenos que son muy efectivos para capturar presas como ranas, lagartijas o animales pequeños, mientras que en realidad muy pocas especies, si ven ese porcentaje, sólo el 10%, muy pocas especies pueden causarnos la muerte. En caso de una mordedura. Y vamos a ver que una serpiente no busca a las personas para morderlas. Una mordedura sólo ocurre en una circunstancia fortuita en la que una serpiente y un humano se encuentran y muchas veces y la mayoría de las veces siempre termina siendo por responsabilidad nuestra. Y en caso de que llegue a ocurrir un accidente físico bien manejado en un hospital, no tienen por qué ocurrir muertes. Entonces, por lo tanto, el temor tampoco debe generarse de esa perspectiva de que ya las serpientes son animales que no van a causar muertes. Colombia es el tercer país más rico en especies de serpientes. Después de México y Brasil, poseemos aproximadamente unas 260 especies de serpientes, de las cuales 47 especies son serpientes venenosas, especies venenosas que pueden causar la muerte en caso de no recibir atención médica. Estos animales podemos encontrarlos prácticamente en todo el planeta, a excepción de los polos o zonas extremadamente frías. Y esto se debe por el hecho de que ser reptiles son animales que dependen de temperaturas externas para mantener su metabolismo. Es por eso que es frecuente observar a estos animales tomando el sol. Es diferente a nosotros, nosotros siempre mantenemos una temperatura constante. Si nos da calor, sudamos para mantener la temperatura, para bajar la temperatura. Si nos da frío, tiritamos para aumentar esa temperatura. Los reptiles dependen de fuentes externas de calor. Entonces, es muy común encontrar una serpiente en un camino tratando de elevar su temperatura tomando el sol. Pero si el campesino observa a la serpiente en el sendero, lo primero que va a pensar es, me está esperando para morderme. Si la pone a un lado y ella no ha conseguido elevar la temperatura ideal, al volver, la serpiente se va a ubicar nuevamente en el mismo sitio. Y va a decir, si ve, me quiere morder y por eso vuelve y se hizo ahí. Entonces, siempre hay una justificación negativa con relación a las serpientes. Podemos encontrar serpientes en la tierra, en los arbustos, en los árboles. Hay serpientes que son acuáticas, hay serpientes que son exclusivamente marinas. Entonces, estos animales han colonizado una gran cantidad de ambientes en donde podemos encontrarlas. Y por eso Colombia posee la diversidad tan grande debido a la diversidad. La cantidad de ecosistemas que poseemos facilita que exista una diversidad muy grande de serpientes. Dentro de los órganos importantes para ellas, podemos encontrar desde la quimiorrecepción. Es decir, en el caso, podemos encontrar que ellas sacan la lengua constantemente. Puede ser repulsivo para mucha gente, pero el hecho de que la serpiente esté sacando la lengua constantemente, lo que está haciendo es captar partículas de olor en cada extremo de esta lengua que es bífida. Y al introducir la lengua, las partículas de olor se alojan en un órgano conocido como el órgano de Jacobson. A partir de ahí, se identifican qué es lo que ella está detectando en su entorno. Prácticamente las serpientes huelen con la lengua, por eso sacan la lengua. Algunas especies, algunas familias que pertenecen a algunas familias de hábitos nocturnos, poseen también unos órganos especiales conocidos como órganos termorreceptores. En una familia conocida como Vipéride, que es una de las familias venenosas que tenemos en Colombia, podemos encontrar entre las narinas y los ojos un par de fosetas, que son fosetas que perciben calor, son fosetas termorreceptoras. El hecho de poseer estas cuatro, el par de narinas y el par de fosetas, da la apariencia de que posean cuatro fosas nasales, y es por eso que les llaman cuatro narices. No es que posean cuatro narices, sino que un par de estos son órganos termorreceptores. Otra familia, a la que pertenecen las boas y las anacondas, poseen estos órganos termorreceptores, pero alojados al interior de fosetas, en el medio de las escamas labiales, a lo largo de las escamas labiales, y a partir de ahí también perciben calor, pero no están resumidas en un par de fosetas. Esa diversidad tan grande, de tres mil especies, puede llevar a que encontremos una diversidad muy grande en el tamaño de las serpientes, en la forma, en los colores. Podemos encontrar serpientes que no sobrepasan los 50 centímetros de longitud, son las serpientes más pequeñas, conocidas como cordoncillos o ciequitas, viven bajo tierra, parecen lombrices, muchas veces son confundidas con lombrices. Son animales que se alimentan de invertebrados pequeños, completamente inofensivas. Hasta serpientes tan grandes, como en el caso de las pitones, que pueden llegar a medir hasta 10 metros de longitud, o las anacondas, las hembras pueden alcanzar una longitud hasta de 9 metros, pero son consideradas las serpientes más grandes del mundo, debido a que su masa corporal es mucho más grande que en el caso de las pitones. Una anaconda hembra puede llegar a pesar hasta 250 kilos. También muchos mitos alrededor de ellas, decía anteriormente, también ayudado por las películas, mitos de serpientes grandes que puedan o que hayan devorado seres humanos. Mucho de lo que observamos en internet o en fotos, en las redes sociales, terminan siendo montajes o mentiras. Si tienen la capacidad de causar la muerte a un ser humano, un animal de este tamaño, de estos tamaños que puedan alcanzar, de hecho pueden comer un ser humano. Casos se han reportado, pero son muy pocos los casos que son reportados como verídicos. Muchas veces terminan siendo falsos muchos de estos casos. La alimentación también es muy variada en ellas. No todas las serpientes se alimentan de ratas y ratones como creyéramos, como mucha gente cree. Muchas especies se alimentan de invertebrados o insectos pequeños. Algunas especies se alimentan de caracoles o de babosas. Algunas se alimentan de huevos de anfibios, otras se alimentan de los anfibios ya desarrollados. Algunas especies se alimentan de peces. Algunas pueden incluir los peces como parte de su dieta y alimentarse de otro tipo de presas, pero algunas tienen una dieta tan especializada que se alimentan exclusivamente de peces, como en el caso de las serpientes marinas. Otras se alimentan de otros reptiles. Algunas especies de aves. Algunas de huevos. Y algunas también se alimentan de mamíferos. Dependiendo del tamaño de la serpiente, igual puede variar el tamaño de la presa de la serpiente. Una serpiente grande, como las pitones, pueden consumir animales tan grandes como en el caso de una gacela. Pero también la presa, dependiendo del tipo de presa, las serpientes pueden pasar periodos de días, semanas, meses sin volver a comer. Inclusive hay récord inclusive hasta de un año o más. Lo que no es digerible para ellas, lo regurgitan o lo excretan, como en el caso del pelo, por ejemplo, o las plumas en el caso de especies que comen aves. Si observan, todas las serpientes incluyen en su dieta proteína animal. Ninguna serpiente es vegetariana. Alguna vez un auxiliar de la policía me llevó al zoológico una boa en una jaula con un plátano adentro. No sé por qué lo llevaba adentro. Si hablamos de la reproducción, la mayoría de las serpientes se reproducen por medio de huevos, son ovíparas. Algunas, sus crías nacen ya completamente desarrolladas. Puede ser el caso de oviviparidad, oviviparidad. Pero en todos los casos, desde el momento en que nacen, las serpientes son independientes. No obtienen comportamientos a partir de sus padres. Desde que nacen saben cómo refugiarse, saben cómo protegerse, cómo defenderse, cómo obtener su comida. Entonces, y en el caso de las serpientes venenosas, desde el momento en que nacen ya poseen veneno en sus glándulas. Ya tienen la capacidad de defenderse o de capturar su comida utilizando el veneno. Podemos encontrar dimorfismo sexual. En el caso de ellas, cuando hablamos de dimorfismo sexual, es la diferencia entre el macho y la hembra. En la mayoría de las serpientes, las hembras son más grandes que los machos. Podemos encontrar excepciones, como en el caso, por ejemplo, de las cascabeles, en las que los machos son más grandes que las hembras. Pero en cuanto a sus órganos reproductivos, los machos poseen un pene que es bifurcado, se conocen como hemipenes. Entonces, cuando el macho va a copular, estos penes se verten y salen a los costados. Es decir, podemos ver dos penes en las serpientes. No utilizan los dos al mismo tiempo. Depende por donde le quede más cómodo al macho. El macho se entrelaza con la hembra y utiliza uno de esos penes. El otro lo puede utilizar después si quiere. Esos penes tienen diferentes formas, lóbulos o espínulas, dependiendo de la especie. Cada especie tiene la forma de los penes, son diferentes. Y esto funciona igual que cuando introducimos la llave dentro de una chapa o de un candado. Es decir, el pene de una especie, del macho de una especie, puede ser introducido en el órgano reproductor de la hembra de su misma especie. De ahí que es falso de que muchas veces dicen, es que me mordió una mapana cruzada con petacona. No ocurre. Es una forma también de aislamiento reproductivo en ellas. Pero ¿por qué son importantes las serpientes? Muchas enfermedades que transmiten las ratas y los ratones, por ejemplo, que son animales cuya capacidad de reproducirse a una tasa tan acelerada los convierten en animales considerados plagas, transmiten enfermedades que matan muchas más personas, causan la muerte a muchas más personas que la misma mordedura de serpientes. Las serpientes, muchas especies, son grandes predadoras de ratas y ratones. Y el hecho de no poseer extremidades, tienen la capacidad de introducirse en madrigueras o en zonas donde no tienen acceso cualquier otro predador. Por lo tanto, si no existieran las serpientes, tendríamos nosotros un problema de salud mucho más grave que el que tenemos actualmente con este tipo de animales. Las serpientes nos ayudan a mantener poblaciones de estos animales que pueden afectar nuestra salud. Pero otro factor importante del porqué las serpientes son importantes para nosotros, tiene que ver con el campo médico. Las especies venenosas, el veneno que se extrae y se observa muchas veces que se usan unos frasquitos para extraer el veneno, esa actividad muchas veces las personas pueden creer que simplemente las queremos dejar sin veneno. En realidad, el veneno lo producen inmediatamente, nuevamente. Nunca se quedan sin veneno, lo van a necesitar y vamos a ver por qué es tan importante. Ese veneno muchas veces se toma prestado de las serpientes para hacer investigación. Los venenos son un coctel de una gran cantidad de componentes y cada familia, cada especie tiene componentes y acciones diferentes. Y la investigación de estos venenos y al aislar estos componentes puede llevar a encontrar una gran cantidad de síntesis, de fabricación de una gran cantidad de medicamentos que actualmente nos están salvando la vida. Sé que aquí en el auditorio de ver a alguien que sufre de hipertensión o algún familiar sufre de hipertensión y estaría tomando captopril. El captopril fue sintetizado a partir del veneno de una talla X. Entonces, en estos momentos quizás la gente puede odiarlas, pero no saben que quizás las serpientes en estos momentos le están salvando la vida. Y viven gracias a las serpientes. Pero el captopril pues quizás es de los más famosos, pero una gran cantidad de tratamientos de hemofilia, de trombosis, cirugías de corazón abierto, isquemias, embolismo pulmolar, osteoporosis, cáncer. Hay un potencial grandísimo en el tratamiento contra el SIDA o la cura contra el SIDA. Se está investigando actualmente en algunos componentes de los venenos de serpientes. Infertilidad masculina, analgésicos, antibióticos, leishmania y muchos más que tardaría mucho tiempo en describirlos aquí. Entonces, en realidad, gracias a las serpientes nosotros también tenemos bienestar. Entonces, a ellas también les debemos en muchos casos la salud nuestra. En el caso, conociendo un poco acerca también de la morfología, introduciendo un poco de algo muy mítico en ellas, que es las mordeduras por serpientes, es importante dar en cuenta que en ellas encontramos cuatro tipos de dentición. Un tipo de dentición es conocido como dentición aglifa, consiste en varias hileras de dientes que son como agujas aguditas, parecen sierras, pero no existe ningún colmillo adaptado para la inoculación de veneno. Esos dientes les sirven para aferrarse a las presas. Hay otro tipo de dentición en algunas especies de serpientes que se conoce como pistoglifa y consiste en un par de colmillos un poco más alargados en la parte posterior de la boca. Esos colmillos están ligados a una glándula salival que se ha modificado y a partir de esa glándula, conocida como glándula de Duvernois, se producen sustancias que son venenos. Pero por lo general, y si hablamos de Colombia, las especies con este tipo de dentición, que son conocidas como pistoglifas, no son mortales para nosotros, no ejercen ningún tipo de riesgo en cuanto a que nos vayan a causar la muerte. Ya desde el punto de vista de importancia médica, encontramos dos tipos de dentición importantes. Un tipo de dentición es conocido como proteroglifa y consiste en un par de colmillos fijos en la parte frontal del agua. Estos colmillos no son móviles, son un canal casi cerrado completamente y unidos a estos colmillos hay unos conductos ligados a una glándula de almacenamiento de veneno. Cuando la serpiente muerde, hace presión con los músculos y el veneno se inocula a través de los colmillos. Este tipo de dentición proteroglifa se encuentra en una familia de serpientes en Colombia, conocida como el lápide. A la familia el lápide son conocidas mundialmente, en otras partes del mundo encontramos las mambas, las cobras, las taipanes. Pero en Colombia, en América, la familia el lápide está representada por las corales verdaderas, las conocidas como corales verdaderas. Otro tipo de dentición es una dentición conocida como dentición solenoglifa. Consiste en un par de colmillos bastante largos, tan largos que cuando la serpiente tiene la boca cerrada, estos colmillos se plegan contra el paladar. Al momento en que la serpiente va a atacar, estos colmillos se everten y causan una inoculación profunda. En el caso de los solenoglifos no se desperdicia absolutamente nada de veneno, son agujas hipodérmicas perfectas. Algo importante es que muchas veces estos colmillos se pueden perder en procesos de muda o se pierden cuando atacan una presa, pero constantemente estos animales se están produciendo, se están regenerando, generando colmillos. Entonces si se pierde este colmillo, inmediatamente el que viene detrás lo va a reemplazar. Entonces también de ahí que rompemos el mito de que creen que es que las serpientes, algunas que están en cautiverio es porque las dejaron muecas, entonces no es que queden muecas. De hecho, alguna actividad que era más común, era muy común en el pasado, que eran los culebreros, en algunos casos les fracturaban los colmillos a las cascabeles. Hace cinco años atrás en Cali tuvimos un accidente de un joven que practicaba esta actividad, creyó que la serpiente estaba sin colmillos y fue a sacarla y ya había regenerado, ya había repuesto sus colmillos y sufrió un accidente. Entonces no es creer que las podemos dejar muecas. Pero si hablamos de venenos, ¿por qué encontramos serpientes venenosas? Los venenos los encontramos en una gran cantidad de organismos, desde invertebrados como arácnidos, encontramos escorpiones, arañas, en insectos como las abejas, en anfibios como en el caso de las ranas venenosas, en otros reptiles como en lagartos, en mamíferos inclusive, en el caso del macho del ornitorrinco posee una glándula de veneno en sus extremidades posteriores y un aguijón. Podemos encontrar venenos en plumas de algunas especies de aves, que se han encontrado neurotoxinas en algunas especies de aves, entonces el veneno lo podemos encontrar en una gran cantidad de organismos en la naturaleza. Pero en el caso de las, si vemos en los venenos, aparecen en muchas especies como un método de defensa. En el caso de las serpientes, el veneno no evolucionó como un mecanismo de defensa. Si ustedes han observado una serpiente que no es venenosa, ¿qué debe hacer para poder capturar su alimento? Debe atraparlo, en el caso de las constrictoras, lo abrazan alrededor de él y a través de la constricción, cuando la presa libera aire, ellas apretan más duro para que no ganen aire y de esa forma la presa termina asfixiándose. Causan la muerte antes de ingerirla. Pero muchas veces, en este proceso, las presas tienen la capacidad de defenderse y tienen cómo defenderse. Y muchas veces terminan causándole heridas a las serpientes. Esas heridas pueden llevar a la muerte de la serpiente, sea por infección o sea porque es una herida mortal. En el caso de las especies venenosas, tienen una ventaja muy grande y han evolucionado con una ventaja. Si ponemos como ejemplo una rata, si la rata, la serpiente está acechando la rata, simplemente en el caso de las especies venenosas, lo que van a hacer es morderla y liberarla inmediatamente. No luchan con la presa, no se exponen a un accidente. Al retirarse, ciertos componentes del veneno, algunos componentes, van a causar que la presa se paralice, no huya, no se vaya lejos. Otros componentes de ese veneno van a causar que la presa muera. Otros componentes de ese veneno van a llevar a que la presa inicie un proceso de digestión antes de que la serpiente se la coma. Entonces, el veneno tiene como función obtener alimento. Por lo tanto, no lo van a estar desperdiciando, mordiendo todo lo que se mueva o todo lo que se aparezca, porque lo necesitan para obtener comida y cuesta energía producirlo. Entonces, ya en un caso extremo utilizan el veneno como mecanismo de defensa, pero es cuando ya no tienen más opción y lo vamos a ver más adelante. Quizás uno de los interrogantes más comunes es cómo diferencia una serpiente que no es venenosa de una serpiente que sí es venenosa. Puede parecer muy sencillo porque encontramos muchas veces tablas en libros, en textos, en internet, que describen una serpiente no venenosa comparándola con una venenosa, donde se describe serpiente no venenosa, escamas de la cabeza grandes, ojos con pupila redonda y ojos grandes, la cabeza no es en forma de candado, comparándola con una venenosa, escamas de la cabeza pequeñas, cabeza en forma de candado y pupila en forma elíptica. Pero si nos encontramos una serpiente como esta y tenemos en cuenta esas características que son tan fáciles de comparar, ¿qué podemos decir de esta serpiente? que es una especie venenosa, escamas de la cabeza pequeñas, pupila elíptica, la cabeza, el cuello bien marcado en forma de candado, pero esto es una especie de boa arborícola, es una especie no venenosa. En este caso, escamas de la cabeza grandes, la cabeza no es marcada, ojos con pupila redonda, podríamos decir que es una especie no venenosa y en este caso se trata de una coral verdadera y una serpiente marina, ambas muy venenosas. Entonces, a lo que voy con esto es que la identificación de serpientes venenosas y no venenosas es mucho más complejo. Lo hace que sea necesario identificar características de las familias de serpientes venenosas que tenemos en nuestro país. Pero si vamos a tratar de identificar en donde nosotros vivimos, cómo podemos identificar serpientes venenosas de las que no lo son, sabiendo que no es tan sencillo, pueden generarse confusiones. Algo que podemos hacer es tratar de identificar las especies venenosas que habitan en nuestra región, ya que el número es menor, si el número de especies es poco, podemos identificarlas fácilmente y de esa forma el resto podemos estar seguros de que se trata de especies que no son venenosas. Por lo menos puede ser una estrategia que podemos utilizar para evitar confusiones. Muchas veces creyendo que se trata de una especie no venenosa, ocurren accidentes, entonces hay que tener ese tipo de precauciones. Otro problema de identificación o que genera confusión es el caso de las corales verdaderas y las falsas corales. Muchas especies de corales existen, en América tenemos 53 especies de corales verdaderas, en Colombia tenemos 29 especies de corales verdaderas y una gran cantidad de corales falsas. Muchas veces la gente cree que estamos hablando de una coral verdadera y una coral falsa, en realidad son muchas especies de ambos grupos. ¿Cómo podríamos identificarlas? Hay diferentes técnicas de identificarlas, una pues si hablamos un poquito más en términos taxonómicos, es que en el caso de las corales verdaderas poseen una dentición que es proteroglifa, no vamos a ir a mirarles los colmillos, entonces vamos a mirar otro tipo de mecanismos en los cuales podemos identificarlas. Siempre en las corales verdaderas vamos a encontrar que los ojos son pequeños, de un tamaño pequeño, pero ¿en comparación con qué? Siempre el ojo es más pequeño que la escama supralabial que se encuentra inmediatamente debajo del ojo. En el caso de las corales falsas, en los casos vamos a encontrar que los ojos son más grandes que la escama supralabial que está inmediatamente debajo del ojo. Hay otras características como es la presencia de una escama, una escama que se conoce como escama l'oreal, en el caso de las falsas corales, y en el caso de las verdaderas corales vamos a encontrar ausencia de escama l'oreal, pero esto puede ser un poco más complejo y no vamos a ir a manipular a los animales para tratar de ver estas características. Si tenemos en cuenta el patrón de anillos, una forma de identificarlas, en el caso de las falsas corales, cuando tenemos anillos rojos presentes en el cuerpo, es que entre anillos rojos vamos a encontrar anillos negros en números pares en falsas corales. En este caso tenemos dos anillos negros, es un número par entre los rojos. En el caso de las corales verdaderas podemos encontrar, si tenemos anillos rojos presentes en el cuerpo, anillos negros en números impares. En este caso tenemos tres negros entre rojos, es un número impar. Otra característica importante en las corales verdaderas es que siempre los anillos son completos, dan la vuelta completa al cuerpo de la serpiente. Entonces, si nosotros vemos una serpiente de estas y una de estas características está ausente, estamos hablando de una falsa coral. Es decir, si yo encuentro una serpiente con un solo anillo negro entre rojos, podría decir que se trata de un anillo, de un número impar de anillos, podría ser una coral verdadera. Pero si la zona ventral es uniforme, los anillos no se unen, estamos hablando de una falsa coral. O sea, para identificar que se trata de una coral verdadera, tienen que cumplirse todas las características. Los ojos son pequeños, anillos negros impares entre rojos, anillos completos. Si tenemos en cuenta el comportamiento de las serpientes, muchos comportamientos son similares a los que vamos a encontrar en muchas otras especies de animales. Cuando nos sentimos amenazados o nos sentimos en peligro, la primera reacción ante el peligro ¿cuál es? Huir, correr. Muchas especies de serpientes son veloces y se desplazan rápidamente. Muchas veces pasa que la persona está con el temor de encontrarse una serpiente en una zona, en el monte, en el bosque, pero la serpiente también está atenta a que ahora se aparece un predador. A veces pasa de que la serpiente se encuentra con la persona, la persona sale corriendo y la serpiente sale en huida, los dos en la misma dirección, y ahí es donde dicen que es que lo persiguió, del susto, juran que los persiguió cuadras, mentiras. Nunca, lo digo por experiencia, hago parte de un equipo de manejo de accidentes sofídicos en Cali, en el Hospital Universitario del Valle, y nunca ha llegado un paciente por persecución culebra humano. Eso no ocurre, entonces desde ahí ya la descartamos. Es otro mito. Otra estrategia que ellas utilizan para protegerse, porque muchos animales se alimentan de ellas, no solamente que nosotros las persigamos, sino que muchos animales, ellas son presas de una gran cantidad de animales, de predadores, entonces tienen que también protegerse de estos predadores. Ya vimos que la huida, lo otro es el camuflaje. Muchas especies adoptan el camuflaje, han evolucionado con ciertos patrones de coloración que permiten camuflarse en el entorno donde ellas habitan. Especies de color verde, es común que las veamos en los árboles, en los arbustos. En el caso de estas especies que son terrestres, en este caso estamos hablando de una muy común que la conocen como talla X. Las tallas X son de las serpientes que más accidentes causan en nuestra región. Y se vea que ellas se quedan quietas donde viven, en el entorno, porque son similares al sustrato donde ellas se encuentran. Si se quedan quietas, es difícil verlas por parte de los predadores, es su forma de defenderse, de protegerse. Pero sucede que si ellas se mueven, fácilmente la van a ver. Y es por eso que muchas veces podemos estar en campo y tenemos cerca una talla X, y ella no se va a mover, precisamente para no ser detectada. Y es ahí donde muchas veces las personas no ven el animal y terminan parándose encima de ellas. Y es ahí donde ocurren fácilmente los accidentes y es por eso que muchas veces la mayoría de los accidentes por serpientes venenosas, la mayoría son por este grupo de serpientes. Algunas especies se hacen las muertas. Es una estrategia que funciona en algunos otros animales, es muy común en las chuchas. Simplemente el animal que no es carroñero ve el animal muerto y dice ¡Ah, pobrecita, está muerta! El animal no va a decir eso, nosotros sí. Cuando vemos una chucha, ¡Ay, pobrecita, está muerta! y seguimos y se para y se va. Igual, en el caso de las serpientes es una estrategia que en algunas especies funciona. Otras especies tratan de aparentarse más grandes de lo que son. Es por eso que las cobras abren su cuerpo y aparentarse más grandes. En Colombia no tenemos cobras, pero tenemos serpientes que tratan de aparentarse más grandes. Otras abren su boca y simplemente tratando de amenazar o tratando de decir si se acerca a lo muerto, pero no agreden. En el caso de las corales, cuando se sienten amenazadas, la cabeza la esconden bajo el cuerpo, levantan la cola, la aplanan, parece ser una cabeza, y el predador y nosotros podemos creer que estamos atacando lo más vulnerable que la cabeza y ella simplemente muerde fácilmente. Y de ahí es otro de los mitos que dicen que es que las corales pican con la cola. Y en realidad ninguna serpiente tiene aguijones en la cola, ni nada por el estilo, la única posibilidad que tienen para inocular su veneno es a través de los colmillos. Otras, lo que hacen es producir sonidos que advierten la presencia. Entonces si ven todas estas estrategias que ellas utilizan es con el fin de evitar un encuentro. Las mordeduras de serpientes solo ocurren cuando la serpiente no tiene más opción sino morder. Si tratan de buscar otro tipo de estrategias. Entonces teniendo en cuenta el comportamiento de ellas podemos tener en cuenta algunos comportamientos que podemos llevar a cabo para evitar un accidente. Uno es, conociéndolas ya a ellas, evitar caminar sin botas en el campo, no quiere decir que algunas especies no puedan atravesar las botas con su mordedura, pero en realidad la bota ayuda a disminuir el riesgo de una mordedura. No meter las manos en madrigueras. Algunas veces algunas actividades de algunas personas, de algunas comunidades es de ir a buscar armadillos, buscar animales y meter las manos en cualquier madriguera y muchas veces estos animales están buscando alimentos, están refugiando. Mantener las viviendas y zonas aledañas limpias. Si no hay un buen manejo de las basuras aumenta el número de roedores que pueden atraer el número de serpientes. No molestarlas. Lo que vemos en televisión de manipulaciones a veces puede parecer sencillo pero en realidad esto solo se puede dar con la experiencia y pues cuando las estamos tratando de coger cualquier animal cuando lo capturan es porque se lo van a comer. Si nosotros vamos a cogerla ella va a tener todo el derecho de defenderse y va a tratar de defenderse. Entonces tampoco molestarlas ni tratar de manipularlas. Y pues no cógelas aunque estén muertas. Algunas especies ya vieron se hacen las muertas pero también si acabamos de si acaba una serpiente de morir muchas veces pueden quedar reflejos musculares que pueden causar un accidente. Este es un ejemplo de qué pasa si manipulamos las serpientes irresponsablemente. Este es un odontólogo de Buenaventura se llama Darío le gustan las serpientes estaba esperando que lo recogiera un compañero para ir a su finca se encontró esta serpiente. La forma de identificar si era una serpiente venenosa o no es que le puso el pie encima y como no lo mordió dijo que era una falsa coral. En realidad esto es una serpiente conocida como coral rabo de ají su nombre científico es Micrurum mi partitus es un ejemplar muy grande para la especie de hecho este es el único que conozco con una coral en el cuello llegó el compañero a recogerlo y como se quería seguirla contemplando se la introdujo en su camisa se fue en una moto llegaron a la finca en la finca todos jugando con la serpiente miren la cara de ingenuo este no se da ni cuenta todos a todos les puso la coral jugó hasta con las hijas después de 6 horas así terminó Darío ya después de 6 horas ya no aguantó más miren que inclusive en algunas especies así sean muy venenosas son de temperamentos muy tranquilos y son muy dóciles para que ocurra un accidente es porque en realidad nosotros hemos provocado ese accidente ¿sí? él sobrevivió sin el problema él ahí está ok en caso de accidente o físico es importante para tener tranquilidad ¿qué se debe hacer? identificar a la serpiente sería lo ideal eso ahorraría mucho tiempo en el hospital pero no quiere decir que muchas veces la persona no identifica a la serpiente no vio que era y el hecho de no identificarla no quiere decir que la persona esté muerta de hecho podemos identificar por lo menos qué familia fue o qué género pertenece el accidente y podemos manejarlo pero el identificar la serpiente puede ahorrar mucho tiempo inmovilizar la zona que fue mordida podemos dejar quieto si mordió una extremidad inferior un pie una mano pues tratar de dejarlo lo más quieto posible retirar todo lo que pueda generar presión anillos relojes pulseras en el caso de los venenos de una familia de serpientes en el caso de los bipéridos algunos componentes del veneno de estas serpientes tienen como acción como características como síntomas podemos encontrar que empieza a producirse un edema que es ascendente si tenemos algo que pueda generar presión se puede generar una isquemia y eso puede terminar con la amputación de un miembro entonces quitar todo lo que retirar todo lo que pueda generar presión mantener la calma es importante muchas veces las personas desconocen que existen sueros antiofídicos existen protocolos en los hospitales entonces piensan que si lo mordió una serpiente están muertos muchas veces uno llega al hospital está el paciente está la serpiente al lado es una especie no venenosa están canalizados y están que se mueren uno les pregunta que sienten una gran cantidad de síntomas y apenas uno les dice no es venenosa se pueden ir se paran y se van se les quita todo entonces muchas veces la sugestión puede generar confusiones transportar al hospital es lo ideal transportar lo más pronto posible y ya dentro del hospital se determina si es necesario utilizar sueros antiofídicos o no y se identifica el caso del accidente ofídico es muy sencillo los pasos entre más pronto dirigimos un hospital menor riesgo de secuelas podemos tener y esto quizás puede ser de lo más importante y es que no se debe hacer en caso de accidente ofídico aplicar hielo hielo hace parte de una de las tantas prácticas que se hacen alrededor de la mordeura de serpientes pero pues muchos casos se generan edemas y las personas siempre se considera que siempre que hay una inflamación hay que poner hielo esa inflamación se debe a ciertas acciones de ciertos componentes de los venenos si ponemos hielo a generar la vasoconstricción vamos a causar que se dañen mucho más rápido algunos tejidos entonces no se deben colocar hielo torniquete y esto lo vemos en las películas creemos que colocando un torniquete vamos a parar el veneno eso es falso si el veneno sistémicamente empieza a actuar inmediatamente lo único que vamos a conseguir con un torniquete es que vamos a impedir la oxigenación de tejidos vamos a producir una isquemia y terminamos causando amputaciones entonces eso que vemos en películas torniquetes no se debe hacer heridas y succión tampoco no vamos a extraer absolutamente nada de hacer cortes y succionar lo único que exponemos es nuestra boca agentes infecciosos si en algunos casos por ejemplo de algunas especies de serpientes principalmente la familia viperide el veneno tiene como acción producir destrucción del fibrinógeno que es el componente que permite que se coagule la sangre entonces y todo está muy focalizado a producir hemorragias si hacemos un corte para succionar vamos a causar que se produzca una pérdida de sangre mucho más acelerada y podemos llevar a causar la muerte y bueno descargas eléctricas hace parte de tantos mitos que existen con respecto al manejo de las mordeduras de serpientes muchas veces traen un paciente en una lancha bien estresado bien adolorido y le quitan los cables al motor y se los ponen que neutraliza el veneno les dan a beber orines gasolina petróleo los pacientes llegan mucho más graves por eso que por la misma mordedura de serpiente entonces esas cosas sobre todo que no se debe hacer es importante tenerlo en cuenta y termina empeorando las cosas ¿listo? muchas gracias muchas gracias muchas gracias 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 gracias